¡Mira, hay un otro! ¡Mira, que hay un otro! ¡Mira, afuera hay un otro! De chiquita, me enseñaron que ver y mirar son dos cosas diferentes. Cuando me lo dijeron pensé, es obvio, si fuera lo mismo no habría dos palabras distintas. Ver y mirar son cosas distintas, sí, pero su obviedad no es para nada cierta. Ver es una acción completamente mecánica, en la que se percibe algo material a través del sentido de la vista. Una vez que vemos, podemos decidir si mirar o no hacerlo. Porque por su parte, mirar excede a lo netamente mecánico, es dar atención a aquello que se ve, y es más complejo. Cuando vemos, no es igual que cuando miramos. Daniel Slanzweiler, un gran filósofo contemporáneo, reflexiona sobre el concepto de otredad, como el reconocimiento de un otro, alguien que no soy yo y que me excede. El otro es otro porque está fuera de mí y es distinto. Ese otro puede ser cercano, querible, fraterno. O bien, ese otro puede ser lejano y diverso. Puede conectarme a mis prejuicios porque me produce malestar, enojo y dolor. O bien, en la otra edad, puedo encontrar empatía y amor. Un camino de reconocer al otro que me pide apertura, entrega y mirada. Cuando entiendo y reconozco al otro como otro, cuando siento su dolor, me atraviesa y me interpela, ya no se puede mirar para otro lado. Y creo que es por eso que siempre me molesté la indiferencia más que cualquier otra cosa. Emanuel Levinas, otro gran filósofo ruso, sostenía que el ser indiferente a los otros nace de sentir que tenemos suficiente con soportarnos a nosotros mismos como para tener que responder siempre a las miserias ajenas. Y es ahí cuando el otro es el infierno sin dejar de ser la salvación. Porque al mismo tiempo, el otro nos descarga de nuestra propia carga. Nos desvía, nos pierde y es una salida. Cuando miro al otro, ya nada vuelve a ser igual. Porque ese otro está ahí. Y porque me rodean injusticias, situaciones diversas, vidas ajenas con dolores y sentires y la indiferencia ante estas cosas que pasan. Y entonces elijo no mirar para otro lado. Elijo mirar desde donde estoy parada y preguntarme, ¿por qué no miramos? O peor si miramos, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué vivimos la vida como si estuviéramos desde un balcón? Como dije recién, una vez que miramos al otro, ya nada vuelve a ser igual y no se puede dejar de mirar. Yo decidí asumir la responsabilidad de mi mirada y comprometerme. Hace dos años, formo parte del grupo de jóvenes de la Basílica San José de Flores y, entre otras cosas, con mis amigos y amigas, todos los viernes salimos a repartir comida a la gente que no tiene para comer. Un viernes de algún junio, con cuatro amigos, una olla de arroz y un bidón de jugo, fuimos al parque de Chacopco a repartir comida. Cuando llegamos, no vimos a nadie que quisiera comer. Empezamos a caminar y después de un ratito apareció Rubén, un señor con el que nos sentamos a comer y a charlar. Y a partir de ese día se formó, podría decirse, un lindo vínculo y después de ese viernes seguimos visitándolo todas las semanas posteriores. Ahora hago una pausa para preguntarles ¿Qué creen que hubiera pasado si no nos mirábamos? ¿O si él no nos miraba? ¿O perversiéramos indiferentes en esas miradas? Nada. La respuesta es nada. Nada de todo lo que se generó a partir de esas miradas hubiera pasado. Seguimos caminando por el parque de Chacopco y como hacía mucho frío y ya en la tarde estábamos por volver. Hasta que a lo lejos uno de nosotros ve a un señor sentado en un pasillo. Y ahí tuvimos dos opciones. O verlo y seguir para subir a la camioneta y volver. O mirarlo y acercarnos. Decidimos acercarnos y al hacerlo podemos observar que estaba llorando. Entonces otro de nosotros le preguntó dos cosas. Si quería comer y si necesitaba hablar. Él respondió que sí a ambas cosas. Y entonces nos sentábamos a comer con Jonathan o Chayanne como nos contó que le llamaban. Después de la larga charla, emociones, muchas emociones en el medio y experiencias fuertes de su vida que nos contó. Entre tanto, nos dijo en un momento gracias por haberlo mirado, por estar ahí, por haber llevado. Y nos dijo que si llegábamos cinco minutos más tarde, él se hubiera matado con una soda que llevaba en la mochila. Nos dijo que éramos sus ángeles y que le haremos salvado a la vida. Ahora hago otra pausa, pero esta es un poquito más grande, para que piensen cinco segundos qué creen que hubiera pasado si no lo mirábamos. Si él no lo miraba. O peor, si éramos indiferentes a ese otro que se nos cruzó. El otro es otro porque ama, pero también porque duele, porque debe. Porque en una situación de hegemonía nominamos al otro como otro, si no, no lo serían. Hoy entiendo que el otro está ahí, adentro y afuera, que yo soy un otro para los otros y que todos somos un otro. Por eso te propongo que te dispongas a abrazar la otredad, para que el otro no duela. O mejor dicho, para que cuando duela, no te dé lo mismo. Vas a mirar y cuando lo hagas, es momento de decidir si seguir esquivando la mirada o comprometer el corazón. Con ese otro, que quieras o no, va a estar ahí. ¿Por qué serle indiferente? Muchas gracias.